Si la gente me señala que soy desafortunado Yo les contesto que no, porque tengo a mi cuñado Si la gente me critica y me habla de mala gana Pues me apoya mi cuñado, con la influencia de su hermana Yo les digo a mi cuñado, si me crece con su hermana Él me aconseja que no, hasta que no munte lana Él me aconseja que no, hasta que no munte lana Con lo caro que está todo, hasta pierdo la esperanza Pero espero que el cuñado, me acepte con más confianza Yo les digo a mis amigos, que le digan al cuñado Que me voy al extranjero, a ganar mucho dinero Cuñado ya me despido, en este fin de semana Ya me voy al extranjero, ahí me cuidas a tu hermana Ya me voy al extranjero, ahí me cuidas a tu hermana Con lo caro que está todo, hasta pierdo la esperanza Pero espero que el cuñado, me acepte con más confianza Yo les digo a mis amigos, que le digan al cuñado Que me voy al extranjero, a ganar mucho dinero Cuñado ya me despido, en este fin de semana Ya me voy al extranjero, ahí me cuidas a tu hermana Cuidadito puñado